Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Buen jueves para todos. Retomamos la actividad normal, si podemos llamarlo de alguna manera, después de la actividad de paro que decretó ayer la Asociación Gremial Docente. Ayer veíamos un campus con aulas vacías, hoy nuevamente ya están transitando normalmente por cada uno de los pasillos y todos los rincones de nuestro campus universitario, tanto estudiantes como docentes como no docentes. Por supuesto que vamos a seguir acompañándolos de cerca con todo el seguimiento informativo de cada una de las medidas que se vayan disponiendo desde la Asociación Gremial Docentes para ir en busca de esa anhelada recomposición salarial que tanto se merecen. Vamos a empezar ahora con la primera información del día de la fecha. Es de la Facultad de Ciencias Exactas. Se desarrolló allí un curso de capacitación acerca de primeros auxilios. Dialogamos con Mariana García, quien es subsecretaria de Desarrollo y Ambiente Laboral. Nuevamente nos encontramos aquí para realizar una capacitación en RCP y primeros auxilios. Esta vez fue organizada en cuatro encuentros con la finalidad de que todos los trabajadores de nuestra facultad puedan optar por uno u otro de acuerdo a sus horarios y a su disponibilidad en cuanto a sus actividades laborales. En general fue organizada a pedido de muchos trabajadores que no pudieron capacitarse el año pasado cuando se dictó también en tres encuentros en el mes de septiembre. Entonces decidimos organizar esta nueva capacitación para siempre estar actualizados en lo que es la reanimación cardiopulmonar y los primeros auxilios en el ámbito laboral. ¿Y quiénes están a cargo de esta capacitación? Están a cargo personal de salud ocupacional de la Secretaría de Trabajo de nuestra universidad, quienes van a dictar esta capacitación en los cuatro encuentros. Profesora, ¿solo es para trabajadores de la facultad o también van a participar estudiantes? Es para trabajadores de la facultad, pero se ha habilitado un formulario de inscripción que nosotros observamos la capacidad del aula y si hubiera lugar en caso que algún alumno se quisiera inscribir no habría inconveniente, pero es específicamente para los trabajadores, tanto docentes, no docentes, investigadores de nuestra facultad. ¿Y entonces el primer encuentro, el resto de las actividades cuándo será? El resto de las actividades serían en 15 días, específicamente creo que es 14 de junio, 28 de junio y el último encuentro es el 5 de julio, previo al receso invernal. Ahí estaban entonces los conceptos de Mariana García. Seguimos en el mismo tema. Hablamos ahora con Sonia Apico, quien es integrante del área de salud ocupacional de nuestra Universidad Nacional de Río Cuarto. Bueno, este es un taller de primeros auxilios y RCP, donde se enseñan conocimientos básicos, simples, que todo el mundo los puede hacer y que son muy importantes, que todo el mundo debería saber hacerlos, porque salvan vidas. Consta de una parte teórica y una parte práctica, donde se le enseñan diferentes maniobras a los trabajadores, como maniobra de Hemlich, RCP, y bueno, después se les entrega un certificado una vez finalizada la capacitación. Y en esta ocasión se han organizado varios encuentros. Sí, para la facultad exacta son cuatro encuentros, distribuidos en 15 días, con un espacio de 15 días cada encuentro, para todos los trabajadores que quieran hacer la capacitación. Decías que tiene una parte práctica como fundamental en este tipo de actividades. Sí, es fundamental. O sea, yo siempre digo que la teoría llevada a la práctica no se olvida más. Y son conocimientos, como te dije anteriormente, que todo el mundo debe saberlos. Son conocimientos fáciles, que salvan vidas y que no solamente pueden pasar en la vida laboral, sino en cualquier ambiente, en la calle, en la familia. Y son conocimientos simples, de mucho sentido común, y que todo el mundo debería saberlos para ponerlos en práctica, para poder ejecutarlos en caso de ser necesario, y que pueden salvar la vida de una persona. Acá, Sonia, que este tipo de capacitaciones se desarrollan en distintas áreas de la universidad. Exactamente. Ahora comenzamos con las facultades exactas, pero se van a hacer en todas las facultades, en las cinco facultades de la universidad, y también para los no docentes, con los trabajadores no docentes. Ya hemos estado, por ejemplo, en el departamento de automotores, de intendencia, dando esta capacitación, ahora seguimos con las facultades exactas, y después hay un cronograma anual que está distribuido a todas las facultades con distintas fechas y horarios. Desde el laboratorio al campo, transformando el conocimiento en producto, es el nombre de la charla que culminó en el día de ayer, y que estuvimos siguiendo muy de cerca desde los estudios de Unirío TV. Vamos a hablar ahora con María Eugenia Farías, quien es coordinadora de la Fundación PUNA Biosociedad Anónima. Mi aporte va a ser, bueno, yo era investigadora del CONICET hasta hace un año, hice muchísima ciencia básica, financiada por el CONICET y por el Estado, y en el último año me transformé, no solamente yo, sino mi equipo, y hemos fundado una empresa de base biotecnológica, que se dedica a desarrollar bioinsumos para el agro basados en extremófilos de la puna. Extremófilos que, una palabra medio rara, pero para dar una idea, los microorganismos extremófilos son bacterias que viven en condiciones extremas en los salares de Argentina, Chile y Bolivia. Y eso fue lo que yo hice durante más de 30 años de investigación, y dio lugar a una prueba de concepto que se transformó en una empresa biotecnológica. Y hoy vengo a contar esa historia. ¿Y qué aportes desarrollan estos productos que han elaborado? Los productos que hemos desarrollado es un biofertilizante basado en extremófilos, una superbacteria que es capaz de vivir en los salares, a 4.000 metros sobre el nivel del mar y ayudar a crecer las plantas en los salares, en un lugar muy seco, en un lugar donde no hay prácticamente nutrientes, con temperaturas extremas, radiación extrema, y esas condiciones, esa fortaleza, esas superbacterias, las hemos llevado a ayudar a crecer a los cultivos, principalmente en este momento soja, en las condiciones, digamos, de la pampa, donde cada vez son más extremas debido al calentamiento global. Y en este tiempo que lleva la conformación de la empresa, ¿cuál es el balance que realizan? El balance que realizo es que Argentina tiene un capital humano de investigación enorme, un potencial de transferencia de la biotecnología, de ese conocimiento básico que se crea en las universidades, en el CONICET, para desarrollar soluciones para los problemas que tiene el país, como por ejemplo en el tema de la sequía en el agro, ni más ni menos, y que ese potencial tiene que ser desarrollado, y para eso se necesita el compromiso no solamente de los investigadores, sino también de las autoridades, las empresas de los fondos de inversión, porque nosotros hemos realizado nuestra empresa en base a fondos de inversión, primero en Capital Argentino, y después levantamos inversión extranjera también, y estamos extendiendo la aplicación de nuestro producto a Estados Unidos y a Brasil. Bien, ahí estaba toda la información entonces de este primer bloque de noticias de la presente edición de Unirío TV. Les proponemos ahora una breve pausa, un paréntesis institucional, y ya retornamos con más información. Unirío TV Televisión Universitaria ¿Qué transporte urbano tenemos? ¿Qué transporte local necesitamos? Encuesta en línea sobre las experiencias y percepciones de la comunidad universitaria sobre el sistema público de transporte urbano. Si sos estudiante, graduado, docente o no docente de la UNRC y usas el transporte urbano, te invitamos a responder la encuesta sobre el actual funcionamiento del sistema de transporte local. Completá el formulario ingresando al SISINFO en la sección Formularios. Completarlo no te llevará más de 12 minutos y con tu respuesta podés contribuir a mejorar las condiciones locales del sistema de transporte urbano. Compartí la encuesta con tus compañeras, compañeros, colegas y otros miembros de la UNRC. Instituto de Investigaciones Sociales, Territoriales y Educativas, Universidad Nacional de Río Cuarto y CONICET. Viaja a Mendoza, Salta, Chubut, Villa Gesell. A donde vayas, viaja seguro. En el micro, también usa el cinturón de seguridad. Ministerio de Transporte. Argentina Presidencia. Ministerio de Transporte. Argentina Presidencia. 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 Hasta el 21 de junio está abierta entonces la convocatoria para lo que es el programa de movilidad PILA, tal cual es dependiente de la Secretaría de Posgrado y Cooperación Internacional. Vamos a hablar en la oportunidad con Rosana Malpasi, quien se desempeña justamente como responsable de dicha secretaria. Recordamos que el programa de movilidad PILA es para los estudiantes de cada una de las facultades de nuestra Universidad Nacional de Río Cuarto, fundamentalmente en un plano de la región latinoamericana de lo que es nuestro MERCOSUR. Escuchamos entonces las palabras y los conceptos de Rosana Malpasi. En este momento se encuentra abierta la convocatoria y vence el 21 de junio acá en la Secretaría de Posgrado y Cooperación Internacional, pero a todos los interesados les quiero advertir que probablemente en las facultades tengan otras fechas de vencimiento unos días antes como para tener tiempo de gestionar todos los avales necesarios. Recuérdenos, ¿qué características tiene este programa? Este programa se da en el marco del convenio con el CIN y la Asociación Colombiana de Universidades y además con la Asociación de Universidades Mexicanas. O sea que el convenio está entre Colombia, Argentina y México. En este caso la convocatoria está dirigida a alumnos de grado que deseen realizar una experiencia de cursar materias, en este caso en el segundo semestre, en una universidad colombiana o mexicana. ¿Cuántos cupos disponibles hay? Hay dos cupos. Desde acá estamos financiando lo que es pasajes y seguros y desde la universidad que los recibe van a financiar todo lo que es manutención y alojamiento. Decía que ya sería para el segundo semestre. Sí, es para el segundo semestre y lo que quiero recalcar es que hay una reunión informativa el día 14 de junio en Aula Confirmar, a las 12 horas, donde vamos a estar evacuando todo tipo de dudas. Ciencia, Género y Diversidad es el nombre de una charla a taller que se realizó recientemente en el día de la fecha en la Universidad Nacional de Río Cuarto. Dialagamos para ello con Fran de Castro Dubani, quien es docente investigadora del CONICET. Esto nos decía al respecto. Vamos a hablar de la intersección de esos tres factores y específicamente cómo a las mujeres nos cuesta avanzar en la carrera científica. Entonces, por ejemplo, vemos que si bien somos mayoría en el sistema de ciencia y tecnología, los cargos más altos, direcciones de institutos, por ejemplo, asociados al CONICET, que es donde tenemos más datos, las mujeres somos aproximadamente el 30%, 30, 32, 33%. Entonces, algo pasa ahí. ¿Por qué nos cuesta tanto avanzar y progresar? Y por qué, aún donde somos mayoría, no estamos debidamente representadas en los cargos de más alta jerarquía. Entonces, esas son las cosas que voy a abordar. ¿Por qué pasa eso? Tenemos que hablar de discriminación por género, tenemos que hablar de estructuras patriarcales, tenemos que hablar de sesgos en los procesos de evaluación y, por supuesto, tenemos que hablar de las tareas de cuidado porque las mujeres y universidades somos las personas que dedicamos más tiempo, muchísimo más tiempo, a todo lo que es tareas de cuidado y eso impacta en el desarrollo de nuestras carreras científicas académicas. ¿Cómo comienza a revertirse esa situación, además de produciendo estos espacios de debate, de análisis? Empieza a revertirse hablando sobre el tema, ¿no? Porque el primer paso para resolver un problema, para atacar un problema, es reconocer que tenemos un problema. Entonces, eso ya lo estamos haciendo, estamos discutiendo esa realidad, estamos discutiendo esos números y, por supuesto, necesitamos acciones concretas como esta, como este encuentro y como el curso que va a seguir hoy a la tarde y mañana porque muchas veces vemos discursos, discursos progres, discursos de avanzada en clave de género y diversidad, pero hablar de perspectiva de género no genera perspectiva de género. Hablar de inclusión no genera inclusión, necesitamos acciones concretas, necesitamos compromiso de las autoridades y recursos y, bueno, políticas que generen efectivamente lo que queremos, que es una sociedad más equitativa y más justa. Ciencia, género y diversidad es el tema, no nos vamos de él. Turno ahora de escuchar a la docente, Claudia Harrington, quien se desempeña dentro de lo que es el área de género de nuestra Universidad Nacional de Río Cuarto. La escuchamos a ella. Creo que hoy iniciamos unas jornadas muy, muy especiales porque es fortalecer la perspectiva de género, y fortalecer los estudios de género en todos los ámbitos donde se desarrollan actividades en la universidad. En este caso, fundamentalmente, en la parte de investigación. La perspectiva de género ha venido a cambiar mucho de las miradas dentro de la ciencia. A partir de los resultados que se vienen obteniendo, ha entrado en debate el concepto de ciencia, ha entrado en debate el concepto de conocimiento científico y de los propios procedimientos que normalmente utilizamos para la producción de esos conocimientos. Pero también ha entrado en discusión el sentido de nuestras investigaciones. Entonces, creo que estamos por vivir en estas dos jornadas una instancia que nos convoca a la reflexión, al lugar que tienen los investigadores dentro de la ciencia, y fundamentalmente al sentido de nuestra labor, de nuestro oficio científico. Muchas veces las mujeres son mayoría en los grupos de investigación científica, pero no quienes ostentan las direcciones de estas investigaciones. ¿Se puede romper este techo de cristal? Esperamos superar este techo de cristal. Sí, es real lo que estás afirmando. Sobre todo pensando que las universidades están siendo fundamentalmente habitadas por mujeres, pero que no todas tienen las posibilidades y las oportunidades justamente por varias cuestiones, podríamos decir. En primer lugar, porque estamos dentro de instituciones que son altamente jerárquicas y competitivas. Y en estas instancias, los propios ciclos de vida de las mujeres y las propias experiencias de las mujeres encuentran o marcan muchas limitaciones en los tiempos de esas competencias y de esos accesos a determinados cargos, a determinadas funciones. Entonces, es importante, importantísimo hacer esta mirada que va más allá de los conocimientos, que va más allá de los procedimientos para producir esos conocimientos, para vernos como comunidades científicas que están siendo ampliamente transformadas por la participación fuerte de las mujeres y en instancias en donde no siempre es reconocida esa capacidad de las mujeres. Muy bien, llegamos así al final entonces de la presente edición del día jueves. Los esperamos en el día de mañana, como siempre, con toda la información acontecida en cada uno de los rincones de nuestro campus universitario. Que tengan todas y todas una excelente jornada. Nos reencontramos entonces el día de mañana. ¡Gracias! ¡Gracias!